Gracias por quedarse con nosotros, esto es Academia de Padres y tenemos a esta hermosa familia de Alba Pantaleón que hoy nos acompaña. Ustedes tienen concierto próximamente, que bueno, cuéntenos la actividad, el día, hora, lugar, todo. Bien, el concierto será el 26 de mayo en el Aula Magna de la UAS a las 7 de la noche. Las boletas son a 300 pesos, es un concierto profundo para nuestra... Está barato, está barato. Ahí está la información. Sí, el concierto es profundo para nuestra segunda producción musical, además de que es una oportunidad para ofrecerle este regalito a mamá. A mamá, a la esposa, también al esposo, ¿por qué no? A la hermana. Esto es para toda la familia, pero como el otro día es el Día de las Madres, bueno, pues es una oportunidad para hacerle su regalito a mami. Muy bien, y estos dos chicos que están aquí, bueno, que todavía el pequeño no habla, aunque sí, tú me decías que él habla, que tú le traduces a tu hermanito cuando dice cosas, cuando habla. Cuéntanos ustedes, que ustedes hablan mucho aquí, han hablado muchísimo con nosotros aquí, mientras estábamos en pausa. A ver, de mamá y papá, ¿cuáles son las cosas que más le gustan a ustedes de mamá y papá? Cuéntenos, a ver. Mami me quiere, me adora y me ama. ¡Ay, Dios mío! Mira cómo se le ponen los ojos, así de... ¿Y papi? ¿Y de papi? Papi me quiere, me adora y me ama. ¡Ah, también! Pues venga, Marian, por acá se por aquí, vengan. ¿Qué nos dice de papá y de mamá? De Marian es bailarina. ¡Anda! Me dijo. Sí. Cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta de tu mamá y tu papá, de tu familia? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Cuántos años tú tienes? Cuatro. Cuatro añitos tienes, muy bien, excelente. ¿Y cómo se llama tu escuela? Don Bosco. ¡Ah, está llenando! Es Agus. ¡Ah, ya estaba antes, muy bien! Y entonces, ¿y de tu familia, qué es lo que más te gusta? Mi mamá cocina. ¡Ay, qué rico cocina, mamá! ¡Ah, y papá! ¡Qué bien! Mi papá le ayuda. ¡Ah! En la casa. Ahí está ella confirmando, ciertamente confirmando. Y cuéntanos ustedes, bueno, sé que Alba también es educadora, es profesión también. ¿Qué nos dejan? Un mensaje para esta familia que se ven con tantos retos hoy día. Familias que quizás tienen ese interés de servir al Señor y no encuentran cómo canalizarlo. Le ven como muy grande porque ya tenemos unos compromisos que atender. ¿Y qué será que dejaran ustedes a nuestra familia allá en las casas algún mensaje que motive a gente que está con esa inquietud pero que no se lanza como ustedes lo hicieron en su momento? La iglesia es rica. Hay muchísimos espacios donde podemos servir. Hay muchas parejas que caen en la trampa de que no, yo trabajo para mantener a mis hijos y le estamos educando bien a los hijos y con eso está bien. Eso está bien pero no es suficiente. Hay que acercarse. ¿Por qué? Porque la iglesia además de que es nuestra madre y nos enseña y nos forma y nos fortalece y Dios nos ayuda pero también es una oportunidad para nosotros dar. No podemos solamente quedarnos ahí. Yo estoy bien mientras la sociedad se va comiendo, destruyendo tantas familias, tantos jóvenes. Entonces, que se lancen, que no tengan miedo, el servicio cuesta, el servicio cuesta mucho sacrificio. Entonces, que no tengan miedo porque ese sacrificio luego le va a retribuir mucha felicidad, mucha paz, mucha alegría. Amén, amén. Bien, pues, por aquí le tenemos un regalito a nuestra querida Alba. Este es cortesía de una cuenta que es Afro Sapiens, una muchacha joven que está también iniciando este su negocio. Y ella distribuye los productos de Shea Monster. Y entonces nos envió este regalito para iniciar el mes de las madres y queremos entonces entregarte esto para ti. Venga, eso es. Pues, gracias a ti, Alba, por acompañarnos, de verdad. Y como les dije, la cuenta de Afro Sapiens la pueden seguir en Instagram y ahí están los contactos, su teléfono y las redes sociales. Y trabaja todo el cabello natural, que es ahora también la tendencia de cuidar nuestro pelo. Y también yo lo utilizo, señores. Así que, ya ustedes saben, sigan a mi querida amiga de Afro Sapiens, que tiene productos muy buenos para ustedes. Alba, pues, ya despedimos contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos a conocer tu hermosa familia. A ustedes, manténganse siempre en sintonía con Academia de Padres, especialmente este mes de las madres, que cada semana tendremos sorpresas para ustedes. Así es. Dios te salve, María, con esta canción. Despedimos el programa y oramos también. Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¡Gracias!